Hola chicos, ¿cómo andan? Muy buenos días a todos los chicos de segundo. Hoy les quiero dar la bienvenida a una nueva clase. Vamos a seguir trabajando sobre la carta, así como ya lo hicimos en las clases virtuales que compartimos cada uno de los grados. Las seniors ya estuvimos charlando de lo bien que lo hicieron, así que empiezo felicitándolos por eso. Y vamos para adelante para seguir compartiendo juntos. Vamos a seguir recordando. ¿Para qué escribimos una carta? Una persona escribe una carta porque quiere comunicar algo o le quiere decir algo a otra persona, ¿sí? Pero ¿qué cosas son las que siempre tenemos que tener en cuenta? Primero, que la carta tiene que decir una fecha, el lugar, a quién va dirigido, ¿sí? Le voy a escribir lo que quiero contar y al final tengo que firmar la carta de que soy yo el que le está escribiendo a otra persona, ¿sí? Muy bien. Espero que esto se acuerden de lo que trabajamos en la clase pasada. Además, yo les pregunto a ustedes, ¿serán iguales las palabras que utilizamos para todas las cartas? Un poquito estuvimos hablando de esto. Claro que no van a ser iguales porque hay cartas que requieren cierta formalidad. No va a ser la misma carta que ustedes le escriban, por ejemplo, a la señora directora o la que le escriban a un amigo o a la mamá o el papá, ¿sí? Son distintos tipos de formalidades de carta. Las que ustedes van a escribir cuando sean más grandes van a ver también que podemos escribir como escriben los chicos a una revista infantil. Pueden escribir ustedes o de más grande le escriben una carta a su jefe o para pedir un trabajo. Entonces, son todos diferentes tipos de cartas y cada una de ellas va a requerir diferente grado de formalidad en lo que tenga adentro, ¿sí? Pero para seguir recordando de lo que les hablaba recién. ¿Qué es la carta? Un medio de comunicación. Algo que comunicamos de qué manera escrita. La carta la escribimos. La escribe un emisor, es decir, un remitente, la persona que lo va a escribir, y la manda a un receptor, el que la va a recibir, que es el destinatario de nuestra carta, ¿sí? El que la va a leer. Entonces, así como hablábamos, ¿qué cosas no me tengo que olvidar al escribir una carta? Que tenga lugar y fecha, que tenga un saludo inicial, querida mamá, querido papá, querido amigo, ¿sí? O el nombre de la persona, ¿sí? A quien va dirigida. También el cuerpo de la carta, que es en donde yo escribo lo que quiero contar. Y por último, también algo que no nos puede faltar, es una despedida. Te mando un abrazo grande, te dejo un beso gigante, nos leeremos pronto, ¿sí? Y la firma, como decíamos, de quién firma. Por ejemplo, si la escribiera yo, señor Caro, Carolina Rivero, despediendo a quien le esté escribiendo, también va a ser el grado de formalidad que va a tener la firma en la carta que voy a escribir, ¿sí? Muy bien. Para seguir avanzando, ahora es el turno de trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes, después de la clase virtual que ya tuvimos, van a agarrar su libro y van a completar la carta que los caracoles le escriben a la castañera. Nosotros ya estuvimos generando ideas y estuvimos trabajando juntos, así que es el momento de trabajar. Y esa actividad, la seño, la va a ver después por el aula virtual. También vamos a aprovechar que aprendimos a escribir cartas para hacernos un regalo, ya que hace tanto, tanto que no nos vemos. En la clase virtual de hoy, la seño les va a dejar en el Word escrito a quién le tienen que escribir una carta cada uno de ustedes. Y con la ayuda de mamá o papá, se la pueden hacer llegar por foto para que sea más fácil por el celular o se la pueden hacer llegar por mail, de la forma que ustedes quieran. Pero lo lindo sería que todos se puedan escribir una carta para contarle a sus compañeros cuánto los extrañan, qué cosas habían compartido en el cole, qué les gustaría volver a compartir juntos o lo que ustedes quieran contarles de cosas bonitas que hayan vivido en este tiempo en casa, ¿sí? Porque todos, todos los extrañamos un montón. Las seños, todos los días hablamos de cuánto los extrañamos. Así que nos encantaría poder ver las cartas que ustedes escriben. Así que los quiero felicitar de cómo vienen trabajando hasta ahora. Y los aliento a que sigamos trabajando así de hermoso, que vamos por muchas cosas más a seguir aprendiendo juntos. Les dejo un beso así de gigante y nos vemos la próxima. ¡Chau!